Deja tu like ahora mismo si ella no te ama brother o sea deja tu like este vídeo tiene que tener 500.000 likes wey porque la verdad que a nosotros nadie nos ama wey Así que deja tu like si ella no te ama brother Un lobo domesticado Me perdonas bueno 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 hace mucho que no les traía de comer la verdad wey hace mucho que no les traía de comer Y bueno amigos lo que tengo el día de hoy es esto papitas wey tostitos fleming hot wey Y no no me están patrocinando brother ya quisiera yo que me dirán money 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 por patrocinar brother Pero no me patrocina ni mi abuelita hermano y eso que no tengo abuelita Un lobo Iba amigos son tostitos asi que vamos a abrirla a ver a ver a ver a ver ¿Quieres wey? Deja tu like ahora mismo wey deja tu like ahora mismo y te doy wey ya lo jaste ya quedo wey agarra 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 una wey no seas pinche lacrra cabrón va 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 agarra wey ya agarraste wey yo tambien quiero una Yo tambien quiero una, una, dos tres soy el mapa espones para chuparse los dedos mi voz que? entonces de queуск barrio memorial espero que estoi muy bien del dia de hoy aqui sierdi 7 estamos en un nuevo video y comenciadme ver el titulo consigo gratis la nueva skin de luke royal en free fire O algo asi amigos Algo así Y algo así porque tal vez no consigo nada gratis A lo mejor me gasto 80 mil bolas aquí, brother Ya no chingues, cabrón Siempre lo mismo, lo mismo Pues otra vez, qué pedo Eh, güey, quítate la máscara Que te la quites, güey Ya es toda, güey Quítate la máscara Quítatela, güey Ya es toda, güey Pero antes de empezar con todo esto, amigos Es un like, si es un crack Yo sé que solamente los cracks de este canal Dejan su like También, amigos, te invito a que me sigas en Instagram Y en Twitter, ahí lo tienes en la descripción Sobre todo en Instagram Bueno, también en Twitter, güey Y ya sabes que te dejo una página para ganar diamantes gratis en la descripción Si tú quieres diamantes gratis o lo que sea Bueno, te dejo una página en la descripción Y ya, güey Ay, también, amigos Justo cuando estás viendo esto Estoy haciendo un 29 horas Sí, 29, no 24 29 horas en la otra plataforma Ahorita ya llevaríamos unas 15 horas más o menos Nos faltan unas 12, eh Así que te dejo el link en la descripción Ve a verme que estamos jugando con ustedes Jugando solo y todo eso Así que el link en la descripción Te lo dejo, güey En directo, ahora mismo Rifando tarjetas Ahora sí, amigos Sin más dilación Voy a ver si ella me ama ¡Digo, digo! Vamos a conseguir La nueva skin, hermano Y bueno, amigos Ya estamos aquí en el Free Fire Como estarán viendo Tengo 2400 diamantes ¡Oh! No te pases, Jair Tienes un chingo, brother Y el día de hoy, cabrón Damelo, brother Confío en ti, hermano Confío en ti A ver, a ver, a ver No, no, no Es morada, güey Pollojos Mierda Esa faldita ¿Qué, güey? Pinche granada fea, güey Pinche top feo, güey Y... Pinche mugrero La mirada inocente No mames, güey Si eso es que asusta, cabrón Cual inocente, brother Ya es toda, güey Otro girito, amigos Otro girito Damelo, brother Damelo, brother Damelo, confío En que me lo das, brother Mira, mira, mira No mames, güey No mames, güey Me hace el conejo rosado Vamos, güey No mames No seas mamón ¡Qué pedo si ella! ¡Qué pedo si ella! ¡Qué pedo si ella! ¡Qué pedo si ella! ¡También que eso otra vezito! Causa huevo Pa' todas traigo, brother Me pelas la verga, culero ¿Qué onda? México, güey Y, güey, amigos Ya tenemos aquí el traje Pero, güey Me estoy dando cuenta Que tiene en la cabeza, cabrón O sea, ¿qué es? Eso es un chip Contra incendioso ¡Qué pedo, brother! O sea ¡Qué pedo, güey! O sea Y el pelo blanco, güey O sea, no mames, güey Otra vez vienes a chingar la madre, cabrón Y miren, chequen esas rodilleras, güey Como si jugara a fútbol El puto, güey Como si jugara a fút, güey Y ya no te digo eso que le está colgando, güey ¿Qué es eso, güey? ¿Unas pinches esposas o qué pedo, brother? Pero, bueno, amigos Me callo el hocico Y vamos a una partida de clasificatoria Y, vámonos, ya estábamos caído aquí en pyk En te pico un zancudo Perrru, jajaja Te pico un zancudo, perrillo Te pico un zancudo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a quedar aquí, güey Y vamos a chingarnos a todos, cabrón Así, eh, como, como yo soy, güey 20 kills por partida, cabrón La neta es una mamada esto, güey Mira un marshmallow, güey Marshmello alala, brother ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡Óndele, pinche Marshmello! ¡A cantar a otro lado, brother! ¡A cantar a otro pinche lado! ¡Dame todo, güey! ¡Eh! ¡No dispares, pinche puñetas! ¡Eh! ¡Qué pedo con este güey! ¡Qué pedo que haces ahí, brother! ¡Aquí tenemos al pinche Piolín! ¡Ay! Traes pinches ojos en la nalga, güey, tú. Con ese pinche pantalón. ¡Que ya pasó de moda, güey! Ese pinche pantalón, güey. ¡Ya! ¡Ya quítate esa mamada, güey! ¡Ya! ¡No mames! ¿Dónde venden esa madre? ¡Mercadito dos por uno! ¡Qué pedo que todo pinche mundo lo trae, brother! O sea, déjame ir a comprarlo, güey. Para sentirme la moda, cabrón. Seguramente naciste de un hombre. ¡A huevo! ¿Qué hay gente? ¿Qué hay gente, amigos? ¿Qué hay gente? ¿Qué hay gente? ¿Qué hay gente? ¡Mira! ¿Qué haces aquí, rata? ¡Pinche morra, rata! ¡No, hombre, güey! ¡Ya vete a la coladera, tú! ¡Pinche morra, güey! ¡No mames, güey! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Muere! ¡Muere! ¡No mames, no mames, no mames, no mames, no me vas a matar! ¡No! ¡Órale, pinche headshot gun, güey! ¡Órale, pinche tarzán! ¡Pinche tarzán de mierda! ¡Órale, puto! ¡Aquí está un campeón! ¡Aquí está un campeón! ¡Muere, cabrón! ¡Muere! ¡No mames, SMP40! ¡Muere! ¡Órale, pinche zorra! ¿Qué es ese pinche sombrero de playa o qué pedo, güey? ¡No mames, güey! ¡Vete, pero chinga, tu madre, güey! ¡Cuál playa, güey! ¡No mames! ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¡Hoy en un cabrón, güey! ¡Hoy en un cabrón, ahí viene un cabrón, ahí viene un cabrón! ¡Muere, perro! ¡Muere! ¡Eh, traes un AP40! ¡Ingas a tu madre, güey! ¡No, no, pusiste mina, güey! ¡A la madre, la granada, perrilla! ¡¿Qué?! 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 ¡Name, no mames, güey! ¿Sabes qué, güey? ¡Chinga tu madre! ¡No me estés gritando la pinche madre! ¡No lo chingamos, amigos! ¡Nos fletamos! ¡Vamos, muere, 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 muere! ¡Chinga la madre! ¡Puta silla miada! ¡Te voy a cambiar nada más por pinche mierda! ¡Tú cállate, cállate! ¡Me chingado! ¡Me perdonas! ¡Este, dale! ¡Órale! ¡Hombre, qué rico headshot! ¡¿A dónde?! ¡Eh! ¡Bájale, huevos, brother! ¡Pinche, brother! ¡A la madre! ¿De dónde viene este pinche campeón? ¡Ahí vienes! ¡Órale, muere! ¡No mames, no me vas a matar, eh! ¡No me vas a matar, no me vas a matar! ¡Órale, puto! ¿Qué dijo? ¡Chalupas y buenas o qué? ¡A chinga su madre, chalupón! ¡Mira! ¡Eh, pinche astronauta! ¡Órale, vais al planeta! ¡A chinga su madre! ¡Ese planeta está con madre, wey! ¡Dicen que, wey! ¡Que allá te enligas a todas las morras, wey! ¡Órale, cáele, brother! ¡Cáele, cáele, cáele! ¡Chinga su madre, brother! ¡Mira! ¡Nooo, muere! ¡Oh, también! ¡Pero qué me pasa, brother! ¡Hola, cracks! ¡Mi nombre es Donat! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Este pinche payaso! ¡Qué puñetas al circo, brother! ¡Ingas a tu circa madre, wey! ¡Sáltale, wey! ¡Sáltale, sáltale, sáltale, sáltale! ¡Ándele, pendejo! ¡Ándele, pinche morrito! ¡Ándele, wey! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡MUERE! ¡Ah! ¡Este, wey, wey! ¡Si yo soy la mera chingonada ya, brother! ¡Moder! ¡Ya a mí nadie me mata, wey! ¡A mí nadie me mata ya, wey! ¡Me pelas la verga, jule! ¡Qué onda! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Oh, la madre! ¡Dú seas mamón! ¡Esto ya, wey, ya, wey! ¡Ya! ¡Me muero, brother! ¡Aquí un meco! ¡Aquí un meco, aquí un meco, aquí un meco! ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Ay, wey! ¡Andele, perrillo! ¡Ay, wey! ¡No me lo estoy creyendo, cabrón! ¡Me tengo que chingar un bolillo, wey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, no, 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 no! ¡No, brother! ¡No seas mamón! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡No, pinche, micha! ¿Por qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¡Chinga tu madre, micha, chinga! ¡Ahí está, micha, wey! ¡Ocho kills, wey! ¡Me mata este pinche sombrero de playa, wey! ¡No! Pero bueno, brothers, me retiro. ¡Ay, wey! ¡Me dolió más a mí, cabrón! ¡Me dolió más a mí! Entenda que ya mero se sube por más, señor. Ya cállate, pendejo. ¡Oh, no le quiero plantear más al respeto, señora! ¿Más? Ya cállese el pinche hocico, parece la hergulera.